Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que con tan solo 10 años el hijo de la cantante barranquillera Shakira ha sorprendido al mostrar que ha estado tomando clases de música como ocurrió con su madre cuando era una niña. Milán Piqué ha aprovechado cada momento de su infancia gracias a que su mamá ha procurado que se mantengan alejados de los escándalos y busca que se desarrollen en actividades como el deporte y la música. Recientemente Shakira mostró que sus hijos están interesados en lo que ella hace en el estudio de grabación y hasta participaron en parte de la canción Acróstico, uno de los más recientes sencillos de la colombiana. Milán ha demostrado que tiene talento para tocar el piano, actividad que se ha vuelto su favorita desde hace años, cuando comenzó a tomar clases con su mamá y después con un maestro particular. Un video compartido en las redes sociales muestra al hijo de Shakira desarrollando tres piezas musicales acompañado de un joven violinista, mostrando que tiene un gran oído musical. Por si fuera poco, Milán Piqué Mebarak también ha demostrado que tiene un gran talento para tocar la batería, pasando de la música clásica a tocar piezas de rock. Así como Milán, Shakira comenzó en la música desde que era muy chiquita y llegó a aparecer en programas de televisión en su natal Colombia para interpretar canciones románticas para años más tarde, convertirse en una de las máximas figuras de la música latina en el mundo. Shakira había intentado mantener a sus hijos alejados del foco público, pero en los últimos meses la han acompañado a distintos eventos. El más reciente fue cuando recibió el MTV Michael Jackson Video Boundwards Hours por su trayectoria y luego los llevó a su barranquilla. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal! Gracias.